Y porque seguimos avanzando con más fuerza, Segundito Tarrío y su grupo Corazón Amante de Perú Hoy me encuentro abandonado, Sufrido solo y muy triste por ti Hoy mi vida por ti se va acabando, Si no regresas yo de pena moriré, Pasan los días pensando en tu amor, En las cantinas voy ahogando mi dolor, Yo solo quiero tenerte en mi lado, Porque contigo yo sería muy feliz Hoy solo quedan recuerdos de tu amor, De tus besos y caricias que me dabas, Regresa pronto y ven calma mi dolor, Que ya no aguanto esta pena por tu amor, Regresa pronto y ven calma mi dolor, Que ya no aguanto esta pena por tu amor, Corazón me queda tomar por tus recuerdos, Vuelve, Y esta es una más de tu inspiración, El Guiwatangari, Vamos ahí, Jim Lima, Kimber Producciones, ¿Para qué más? Hoy me encuentro abandonado, Sufrido solo y muy triste por ti, Hoy mi vida por ti se va acabando, Si no regresas yo de pena moriré, Pasan los días pensando en tu amor, En las cantinas voy ahogando mi dolor, Yo solo quiero tenerte a mi lado, Porque contigo yo sería muy feliz Hoy solo quedan recuerdos de tu amor, Hoy solo quedan recuerdos de tu amor, De tus besos y caricias que me dabas, Regresa pronto y ven calma mi dolor, Regresa pronto y ven calma mi dolor, Que ya no aguanto esta pena por tu amor, No hay solo que dar recuerdos de tu amor De tus besos y caricias que me dabas Regresa pronto y ven calma mi dolor Que ya no aguanto esta pena por tu amor Regresa pronto y ven calma mi dolor Que ya no aguanto esta pena por tu amor Regresa pronto y ven calma mi dolor Regresa pronto y ven calma mi dolor